Mañosas, ladronas, tenía las lágrimas así y que hablaba que su marido acá, que la dejó y ella está mal y que ella va a luchar y que ella vendió dos propiedades, que ella le pasaba la plata al marido, todas las cosas. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Víctima, 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 víctima... Víctima Víctima Pocodrilo Víctima Ladrona Mañosa Víctima Bueno, ahí ya vieron cómo se llama el video de la víctima Yo no quiero hablar de cosas así en YouTube YouTube lo quiero poner más que todo en estudios bíblicos Pero me fijo que la víctima que estoy hablando Esto solamente está ahorita en Facebook Que la víctima que estoy hablando ya hizo su video Y lo voy a mostrar aquí Voy a mostrar mi screen Voy a mostrar mi tab Aquí está ya la víctima Como podrán ver Esta cosa Dijo, bueno, quiero Aquí está la víctima Si no me respondes colocaré un video llamándote perro Aquí está cómo se llama Aquí está Will Grian Que hizo y bien bonito el perro que puso No lo niego Y ahí está sola escritura Ahí está como nosotros Que hoy está esperando Reyes Magos Pero bueno, ahí está cómo se llama Will Grian Ya haciéndose la víctima una vez más Will Grian no se acuerda de que al menos a mí Me ha dicho de todo De nombres y todo eso Por eso digo Will Grian y Santiago Los dos son un par de hipócritas Y cuando yo hago algo con eso Si yo lo dije Es que sos inconsistente Sí A veces sos inconsistente Pero Will Grian A mí me llama la atención De cómo él llama a boicotear a la gente Y él es un hipócrita mentiroso De primera Will Sos mentiroso De primera Hipócrita Doble cara Sos lo peor que existe en este mundo De plano, de plano ¿Ves? Cuando vos decís que sos un gusano Y todo eso Dije Amén, amén Esa es la única vez que te digo que sos amén Porque es cierto Sos un gusano Cuando decís que sos un hipócrita La vez pasada dijiste que sos hipócrita Que sos Entonces yo dije Al fin, al fin lo está Pero no haces nada para arreglar la situación Vos lo reconoces Pero no tratás de ser mejor Ese es el problema con vos Sé que ahí está Ya que él Ya le Ya le escribió Bueno, si no me respondes Con la creación de un video Llamándote perro Y se llama Will Graham Dice Bloquea a Will y Pavel Gran escándalo Por bloquear a alguien Gran escándalo Will Cuando te tiras Tus Tus aires que salen de tu cuerpo Donde salgan Nos vas a hacer un video también para eso Porque Es que Es que lo que pasa es que Exactamente Fíjate de que yo Cuando tu esposa Tu El hijo Esta vez Yo esperaba que hicieras un video más familiar Y todo Pero no Vos seguiste tirándole a la gente O sea que Yo me quedé bien Bien Sorprendido de eso Y me confirmó Las cosas que me están diciendo de vos Las informaciones que me quieren Que quieren que yo ponga en público De tu persona Entonces yo dije No, es que quede el plano Te acuerdas que una vez Vos hiciste una cosa Y yo tuve que hacer un video acerca de vos Porque es que de claro Vos decís Y haces Vos criticas a otra de la gente Y lo haces Y lo haces No con Clase Lo haces Estúpidamente Pero en fin Ok Aquí hay otra cosa Vos te Está enojado Willito Porque a él Le dijeron Mosca O sea Ya le dije lo que voy a decir Porque a él Le dijeron Perro No sé Qué clase de perro Quieras ser Will Vos sos de Bulldog Porque vos sos de Great Britain Pero yo sé que En Northern Ireland No sé Quizás vos sos de los Ulsters Y le guste eso Pero yo me acuerdo también Que vos Willito Hace tiempo Me hiciste un video Donde me dijiste A mi mosca Y Está bueno Está bueno Pero La cosa está de que Ahora vos venís A llorar Como niña A que me dijeron Pero bueno Pero no voy a hablar del video Porque el video va a ser muy largo Pero quiero hablar de esto Mira aquí Aquí está un video A Will Que le cerraron el canal De 170 mil Porque él siempre lo dice Y yo estoy mencionando Los nombres también 170 mil personas Y yo tenía en estos tiempos 6 mil Ahora ya casi Y gracias a Dios Voy a llegar a los 10 mil Y cuando le cerraron el canal A Will A Will le ha costado Rehacer ese canal Le ha costado más de un año ya Y apenas lleva con 40 y algo Mil Pero O sea Ya va para arriba Pero Pero quizás automáticamente Él creía de que Al cerrar el canal Esas 171 mil Personas se iban a A poner de nuevo con él Y alguien Con quien yo he estado hablando Acerca del De lo que está haciendo Will Graham Allá en España Es que dice Que Will Graham Ya no tiene la influencia Que tiene Hace tiempo en España Ya no la tiene Al principio Si se podía vender Como un mártir Pero la gente Que está allá Se fijó lo que es Que es un farsante Que simplemente es puro grupo Dicen los chilenos Es puro show Entonces Le ha costado mucho Volver a A tener ese número De personas Yo me imagino Que se hicieran El canal de Bass No le estoy diciendo eso No estoy llamando A boicotear Ok Que el que quiera Meterse ahí Que lo vaya a hacer A expensas de su propia vida Eh El El ¿Cómo se llama? Que si lo cierran A ver si llega a tener De nuevo lo que tiene Porque a Will A Will le cerraron El canal Y yo también Yo creí Bah yo Automáticamente Toda la gente Sabía ir al nuevo canal No No fue así Y Y desgraciadamente Will estaba siguiendo La misma estrategia De César Vidal De hacerse el mártir Y ¿Qué es lo que hizo César Vidal? Se fue a hacer su propia plataforma Miren Eso es bueno Yo sé Es bueno Yo quisiera tener el dinero Y Y Y Lo que César tiene Eh Para poder hacer tal cosa Pero yo no lo tengo Y que le dijo Vamos a hacer una Una plataforma Para ¿Cómo se llama? Para Para toda la gente Que sea gratis Y después ¿Qué? Empezó a cobrar Porque César Esto es lo que le gusta Acuérdense que tiene Problemas con el fisco Y eso No lo digo yo Sino que lo dice La La ley Las autoridades En España Eh Así que no van a decir Que estoy difamando No Lleven a corte Al gobierno español No me lleven a mí Entonces Eh Esa fue la estrategia Que le salió El tiro por la culata A mi marisa Cuando Cuando Will Invitó a A César Ah hermano A ver cuando te tenemos Ah no Eso es por razones de seguridad Ah César A vos nadie te quiere hacer nada Lo que quieren hacer Es que ¿Cómo se llama? Reírte de vos Reírse de vos Y de cómo se llama Y también César Lo que quieren es que De plano Eh Si vas a traducir un libro Traducirlo bien Si vas a decir Que lo vas a traducir del griego Traducirlo del griego No andes ocupando Versiones antiguas De libros antiguos Que nadie conoce O que nadie tiene Que no todos tienen acceso Eh Y después Lo haces pasar Como 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 Tu traducción Aún con todos los errores Eso es lo que la gente quiere Si vos crees que Que eso es parte De tu seguridad Entonces Es tu seguridad Aquí en tu mentecita Que tenés Y no es en En el mundo real En que nosotros Los humanos vivimos ¿Verdad? Bueno Aquí está este video Entonces donde dice Will Grammar Remete contra likes En Facebook Y moscas Hablo mucho yo Como siempre Pero aquí En el minuto Como en el minuto 13 Will dice una cosa A mi me gusta Como está ahí Yo no sé No es culpa mía Will es el que hace La cara así Yo me acuerdo Que puse Para Para poner ruido Vamos a ver Si no lo voy a quitar Pero se lo voy a quitar Y me voy a cerciorar Que eso lo tengo Para poner yo No, no, no Yo Elías No, por eso Es que lo estoy haciendo En Facebook No lo estoy haciendo En YouTube Eso es lo que hacen Estás cayendo En sus redes No, no Porque lo que él quiere Es que yo me vaya Para Para YouTube Para así hacer Ya un video No, yo Y yo también Yo estoy queriendo Ser consistente Conmigo mismo No yéndome a YouTube Para tratar de hacer dinero De un chisme O de una tontería Que Will está haciendo No vale la pena Esta vez Mejor de irte a lo tuyo Lo mío es muchas cosas Lo mío es no solamente Es teología Es que lo que pasa Jaime Disculpa Pero Eso es una forma De callarme Yo lo interpreto Eso Una forma De callarme Yo no soy solamente Una cosa Yo soy padre Yo soy diácono Yo soy músico Yo soy Trabajador En un call storage O donde se pone Entonces Al decir Solo Concéntrate En lo tuyo Es decir A mí no me importan Tus otras áreas De tu vida Te puedes morir Tu esposa Se puede morir Tus hijos Se pueden morir A mí no me importa Nada de eso Vos solo Concentrate A mí lo único Que yo Me importa de vos Son los libros Y los estudios Así me tomo yo Ese comentario Ok Así Te voy a dar La posibilidad De la duda De que quizás No lo quieres decir así Quizás estás Deseando algo bien Deseándome un bien Pero yo me lo tomo así Porque yo no solamente Soy Una persona De una De una sola cara En el sentido De que solamente Solo hago una sola cosa En mi vida Tengo bastantes cosas Que hago Entonces al decir No será que le estás Dando felicidad Bueno Estás cayendo en sus redes No Yo no estoy cayendo en sus redes Porque vas a ver Lo que pasa Esto viene desde Hace años Esto viene desde Hace tiempo Que vos quizás Esto viene desde 2017 Lo que voy a decir Lo mío no es solamente Los libros Lo mío no es solamente Los libros Lo mío es estudiar también Lo mío es muchas otras cosas Si yo si era solo eso Entonces yo no tuviera familia No tuviera hijos No tuviera amigos No tuviera nada Entonces Al decir eso En realidad Es encajonarlo a uno Y Y Quererlo callar Así me lo tomo yo No sé Yo no sé Jami Quizás vos lo entendés Diferente Pero yo no Bueno Ahorita vamos a hacer Entonces esto Aquí está Esto viene Desde cuándo Esto viene De un año Susan Bius Ha podido ver Que había tratado No voy a cargar Cuando es esta cosa Pero esto viene así Más o menos de un año Porque después de esto Muy poco después de esto Le quebraron Le cortaron Le cerraron el canal Pablo era calvinista Y la gente le hizo Le dijeron en Chile Hace años Hablado Lo único que he dicho Que de su gel Es Calumnia Es lo que Dice Y Se salió De ese presidente Porque De educación Donde reciben Dinero federal Ahí está Ahí está Yo soy una mosca Entonces A él que le digan perro Pero a la gente Le puede decir mosca Y otras cosas que ha dicho Y que soy calumniador Will Vos sabés que todo lo que yo he dicho Lo he probado Lo he probado Con todas las pruebas Que se pueden dar Vos Sos como los MAGA Vos sos como los American American Greg Maga Vos sos como los que Fueron a invadir el Capitolio Que no hay otra No hay otra realidad Fuera de la tuya Eso es lo que pasa Eso es tu problema Es un problema bien serio Lo que vos tenés Porque vos no aceptás Las evidencias Vos no aceptás la realidad Vos vivís en La La Land Vos vivís en otro ¿Cómo se llama? Vos vivís en otra realidad Que yo no vivo ahí Y por eso chocamos Porque yo no vivo ahí Y la mayoría de cristianos No vivimos ahí Vos vivís con tu secta Secta es muy fuerte Pero con tu grupito De gente que son bien exclusivos Extremadamente exclusivos Bueno Entonces Pero ¿Por qué traigo todo? Y aquí está esta cosa Se llama Will Graham Me remete contra likes En Facebook Y moscas Y Y ahí bueno Es un video muy largo Antes lo hacía muy largo Ahora está tratando De hacerlos en una hora O menos Y ahí le respondo Poco a poco Con respecto a esto Entonces Para Will Yo soy una mosca Eso no estaba antes ¿Verdad? Eso ya no está Porque ya no está en su canal Pero hay muchas cosas De que en ese canal Se salvaron Por las cosas Que la gente respondía Es como la cosa De los padres de la iglesia Vamos a decir Todo el canal de Will Se puede reproducir Desde las respuestas Que todos le dimos A Will De sus videos Algo así va La que El mito Que de las 36 mil Citaciones Que se hacen De los padres De la iglesia Al Nuevo Testamento Podemos reproducir El Nuevo Testamento Solamente Perdiendo De 6 a 11 versículos Que ese es un mito Que aquí están Las notas Enfrente de mí Que yo ahora tengo Las notas Es un mito De los padres de la iglesia Eso no es cierto Bueno Ahí ya ven Que como se llama Que Will También le gusta Decir a la gente Que son otras cosas Que son animales Willito Tiene ese mismo Problema Pero Lo que Lo que a mí Me hace hacer Este video Es lo siguiente El video Will A como se llama Antes de hacer El video Que acaba de hacer Porque Will No soporta Que la gente Hable de él Y de remate Se lleva A otra gente En este caso A mí Empieza a hablar cosas Y este es El enojo de Will Vamos a verlo La ira de Will Ustedes lo pueden ver Ahí está Dice así Tengo que irme A esa página Para ver Dice El mensaje Es pastor Will Graham Ahí está Ahí que se ha puesto La cara más viejo Igual como Como se llama Como lo hace Con base Y todo eso Mensaje privado Por mí Señor El llamado Evangelista Dominicano Willy Pavel Quiere debatir Conmigo Sobre el tema De pastoras Como podéis ver Me ha dicho Que si no le respondo Mañana a primera hora Va a colocar Un video En su canal De youtube Llamándome perro Bueno Él si puede Él si puede Poner un video A mí Llamándome Llamándome Mosca Pero yo no puedo Decir nada De De Como se llama De Elba La gente no puede Decir nada De él Quiero Quiero decirle A esta persona Que estoy Veme Estoy en vivo Porque me Están Me están Escribiendo Y yo estoy En vivo A Will Le gusta Tratar a la gente Pero A él Si no le gusta Que le digan Nada Y esta es una cosa Bien narcisista De parte de Will De plano Will no soporta Que nadie le diga Nada Bueno Oiga Pero aquí viene Lo que a mí me llama La atención Que siempre llama Esto Will Siempre Will Este es Su forma de ser Y me da risa Nunca ha cambiado Will Como se llama Esto es lo que no cambia Will Dice Si estáis suscritos Al canal de Pavel Os animo Daros de baja Cuanto antes Ok Entonces Este tipo Le gusta Le gusta Como se llama Estar dando Decirle a la gente Que hacer Y que se salgan De este canal Que otro canal Yo no digo Que se salgan De canal de Will Yo solamente Les digo Que misericordia Para ustedes Si están en el canal De Will Cada vez que Abro mi bandeja De entrada Recibe insultos Bueno Y no es lo mismo Que le pasa a la gente Que vos hablas Will No es lo mismo Que dice este Este hombre Que era cantante Que se hizo gay Que vos le hiciste Un video Y eso lo mismísimo Él por él Quiere Por eso es que Él quería Que cerraron tu canal Porque él Después de hacer tu video Vos mandaste a tu gente A tu manada de gente A tus fanáticos A tus A gente de Cerebrada Que te siga vos Y Atacó a esta persona A vos se te olvida De que Aparte de que Los cristianos No estamos de acuerdo Con el homosexualismo Pero vivimos En una sociedad Democrática Y Y si ese hombre Quiere vivir así Pues ni modo Si No es cristiano Ya Ya no lo tenemos Pero Pero mandarle a la gente Sutilmente Porque eso es lo que Hacemos siempre Sutilmente Mandarle a la gente A que lo ataquen A que lo A que lo estén Haciendo todo eso Will Y si a vos Te pasa lo mismo Pues Cosecha lo que sembrás Eso es todo Eso es todo Estás cosechando Igual a mi me pasaría Ahora que después De hacer este video Me van a mandar cosas Lo mismo Eso siempre pasa Yo a veces me levanto Y Y sabes como me di cuenta De todo esto Porque la gente Me empezó a tirar Y uno de ellos Me mandó Porque me estaban tirando A mi Porque me estaban Mencionando cosas Porque vamos a ver Al final Que vos mencionas Entonces No te Vos tiras la piedra Y escondes la mano Y eso En mi país Le dicen maricón A la gente Que son así Le decimos maricones Y vos Criticas A un homosexual Porque Porque es homosexual Y que se dice cristiano O que se fue cristiano Si Yo creo que Hay que avisar Y todo eso Pero vos Haces cosas Bueno Yo mejor no sigo Pero ya me entendiste Espero que me entendas Lo que te quiero decir Ok Muchas veces recibo Amenazas también Y bueno Y de parte tuya también Recibo yo amenazas No de parte tuya Precisamente Pero de tus De tus seguidores Que vieron un video tuyo Y me vienen a amenazar a mi Entonces ¿Por qué Porque eso está tan Yuriquear Y todo eso Mira yo a veces También me quejo Pero a veces Me lo guardo Pero vos Yuriqueas Yuriqueas Te pones a llorar Haces videos Mírame de plano De plano Yo por eso No lo quiero poner Esto en YouTube Porque esto en YouTube Me daría más Más dinero Porque esta es lo que le gusta a la gente El salseo Pero de plano Que cartaz De plano Yo no sé Año nuevo Y seguís con lo mismo Yo dije Vala que aquel haga una resolución Pero no No vas a hacer resolución A vos de esto vivís Del chisme Pero no espero recibir Este tipo de chantaje De parte de Supuesta Evangelita Y vos cuando me chantajeaste Este año Hace como dos meses Me chantajeaste Acordate Yo respeto a Noel Por eso es que le pido a Noel Enuel Habla por favor con Will Ahora que Alarcón Se fue al catolicismo Yo no quiero tirar la Will Porque quiero que pongamos un frente Para poder contrarrestar Lo de Lo de Lo que como se llama Lo de Alarcón Porque Alarcón El día A las horas Que se declaró católico Empezó a Hacer apología católica Ahora se retiró por un mes Bueno Eso Quién sabe Acuérdense Que él dice Una entrevista No voy a hacer entrevista Hace entrevista No soy apologista Hace apología O sea Que él dice una cosa No se le puede creer Entonces Y a Noel Una persona excelente Me oyó Y fue a hablar con vos Porque yo De verdad Yo te voy a decir Sincero Yo de verdad Quería hacer las paces con vos Quería yo Sobrepasar eso Bueno en fin Entonces vos que mandaste A decir que no Podías hacer las paces Y yo tengo todos los videos Ahí Y es uno de los videos De que yo tenía que quitar Que yo te menciono Es este mismo Que acabo de enseñar Acerca donde me decís Mosca No me dijiste eso Pero todos los videos Que estaban con tu nombre Yo los iba a quitar Y bueno Y lo hice Y después yo le dije A Noel Mira Noel Yo ya que ya Quité esos videos Y entonces me mandó De Noel No que han quedado Unos cuantos Y me mandaron Ok También los quité La cosa está De que yo no fui Ya para Como te vuelvo a decir Mi esposa me dijo No los quites No los quites Porque Will En el pasado Siempre ha sido Una persona de doble cara Y yo dije No Y yo en realidad Yo le dije a mi esposa No 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 Yo creo que Will Ya creo que ya Me dijo No Luis No te confieso Bueno ok Lo voy a poner En privado Va Y la tercera vez Que yo dije Ok ya lo puse todo ¿Qué pasó? Ah no puedo hacer Como se llama No podemos hacer nada Porque vos le tiras También a Vas O sea que ya ibas Por detrás de los videos De Vas Y Vas es tu amigo Y todo Ok Es un ochantaje Lo que no te esperaba Es que yo iba a guardar Los videos Porque yo dije Yo dije Inicialmente Los iba a borrar Pero Gracias a la intervención De mi esposa No los borré Los quité Los quité De vista De que nadie Los podía ver Eso es chantaje Eso también es chantaje Y vamos a ver El otro chantaje Que trataste de hacer Hace años Contra Klee Y por eso Que estás mordido Con Klee Hasta el día de hoy Segundo de Corinto Me viene a la mente Porque estos son Falsos apóstoles Obreros fraudulentos Que se disfrazan Como apóstoles de Cristo Eso Podría decir a vos también Y también Mateo Por sus frutos Los conoceréis No solamente a gente Que se ha desviado Del evangelio Le tira gente Sino gente Que te cae mal También le tira gente Le matas tu manada Tu tropa Allá en España Que le empiezan a gritar A una persona Con sus hijos En la calle Que son unos tales Por cuáles ¿Por qué? Porque vos hiciste un video Denunciándolos Y la gente No le importa Por eso te puse Esa cosa de Homelander Por eso te hice La como se llama La El meme de Homelander Porque vos sos igual A Homelander Sos un narcisista Sos un hipócrita Vos no piensas en vos Sos igualito a Homelander Vos sos el Homelander Evangélico Por eso lo hice Porque vos Te gusta Decir cosas Y vos sabes Que vas a tener Vos sabes Que tienes tus agentes Vos Yo no sé Yo solo hago videos Mira yo también Digo cosas Y la gente llega A pensar cosas Nosotros somos Influencers De cierto modo Más vos Porque vos Vos apelas Al enojo Al odio Y todo eso Entonces La gente Se va a mover más Entonces yo Cuando me pidieron A mí Acuérdate La señora esta Me pidió Por favor Nunca más Me vas a mencionar En un video De Willy O algo así Con nombre Y todo eso ¿Por qué? Porque la gente Esto me hizo Y también El cómo se llama Los Estos de los Seminarios De Sudamérica Y en otros lugares También no quieren Tener nada con vos Por eso Por eso mismo Por esto mismo Porque vos Tus frutos son malos Y yo creo que Ya a esta edad Ya estamos viejos Ya tienes que Recapacitar Caso de recoger Unas gubas De espino Ahí está La edición He tomado La edición De bloquear A Pavel Definitivamente Mi cuenta Ok Ya Ok Gran cosa Gran cosa El mundo Entero Lo tiene que saber Y te voy a usar Una expresión Quizás es fea En otros En otros En otros Países Pero una expresión Que siempre me decían A mí en mi casa Te tiras un pedo Y todo el mundo Tiene que saber Una persona Que es así Es narcisista Son Indicios De narcisismo Y vas a hacer Un video Quizás Ah Luis Joel Dice que sos Narcisista O quizás no Porque sos vivo Eh O O hace como Hace Santiago Alarcón Saludos Saludos Luis Joel Y por atrás Está enojado Porque Demostra Lo hipócrita que es Vos sos hipócrita También Pero también Sos como se llama Narcisista Igual que él Todos somos narcistas Todos nos amamos Nosotros mismos Pero están diciendo esto Y aquí es donde a mí Yo dije Tanto Pavel Como los youtubers Ay los youtubers Que y vos sos twitcher Ya también Ya estás en twitch Que vos sos twitcher Ya sos gamer También vos Eh Eh Will Ya ya entraste a la onda Vos sos un youtuber Y youtuber de los De como se llama Porque vos ocupas esto Y mucha gente no ocupa eso A menos que ahora Vas a hacer un video No yo no ocupo eso Entonces como lo ocupaste Como como a despreciar Yo tengo mi Mi degree de teología Como vos lo estás haciendo Ahorita Yo no soy youtuber Solamente Yo tengo mi degree de teología En cambio vos Vos si sos youtuber Ahorita ¿Verdad? Pero en fin Pero tanto como Como los He tomado de fin De bloquear Tanto Pavel Tanto Pavel Como los youtubers Ya no tienen acceso A mi página Mira yo no tengo acceso A tu página A mi no me importa Lo que vos digas Siempre y cuando No me menciones Siempre y cuando No andes con tus estupideces ¿Verdad? Gracias por vuestro apoyo En oración hermanos Bueno No solo en oración Vos estás mandando A boicotear gente A bloquear gente Indirectamente Estás diciendo Que me Que me bloquean A mi Corra la palabra Y sea glorificada Corra con la palabra Tuya de que Quieres que la gente Boicotee a otra gente ¿Qué tengo yo Que ver con Pavel? Decime ¿Cuándo yo Lo he mencionado a él? Y te voy a decir una cosa ¿Cuándo sabía yo De su existencia Hasta que vos Lo mencionas? Entonces Will Bajale I mean Calm down man I mean I don't know What you're on I don't know What you're on Maybe Are you on drugs? Because really This is This is This is Getting out of hand man This is like Like Anything Triggers you Anything Happens Triggers you You have an issue And you better go And Get yourself Checked out man ¿Verdad? Aquí está Vilena Gracias Lo último Que voy a mostrar Porque A mi pasa Cuando hice el video De Edgar Llegó un troll Y hasta de mi esposa Me habló Tuve que bloquearlo Al final Exacto Si Youtuber Gana likes Si hombre Pero en Youtube No está No está ahorita Esto Lo último Que quiero Decir Es que Hace años Will Este es el Modus operando De Will Will Graham No cambia Yo no sé Por qué A mi me gustaría Que hubiera cambiado Ya Pero Vamos a ver Yo acabo de poner O reponer Un artículo Que puse En 2017 En mi página De Luis Joel Y lo volví a poner Aquí se llama Will Ah Ya le estoy diciendo Y no lo abierto Aquí se llama esto Crowdtab Ok En mi página está Ustedes lo pueden ir a leer Si quieren Pueden ir a ver los links Allí hay links Que se llama Aquí está El reforzo ropero Will Graham Brisa Fresca Que he dicho De paso Ya tiene años De no describir En cómo se llama En Ahí en Protetata Digital Y pregúntele A Willito Por qué Pregúntele A ver si les dice Toda la verdad Will no dice nada Desaparece De Protetata Digital Verdad Pero pendiente De la otra gente De lo que pasa De otras cosas Ahí sí Ahí sí estaba Entrevista José María De Rus Ah no Este es otro Este también Clear De que es la última Cosa que puse Ok Aquí está El 2 de diciembre Del 2017 Protestante Digital Publicó un artículo Por Will Graham Titulado Alfonso Rupero Jesús curó El amante homosexual Del centurión En dicho artículo Esto lo estoy escribiendo yo Graham pretende Presentar al Rupero Como un promotor De la homosexualidad Los dos primeros párrafos Comienzan de esta manera Hoy dedicaremos Nuestro artículo semanal A dar a conocer Las enseñanzas Del doctor Alfonso Rupero Director editorial De CLIA Tocante A la homosexualidad Los lectores Podéis encontrar Sus ideas desarrolladas En el tomo titulado Gran Diccionario Enciclopédico De la Biblia Páginas 1199 Al 1202 Publicado por CLIA En el 2013 Y revisado por Juan María Tillería La 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 en sí está Graham está culpando a Rupero de hacer, lo está culpando de haber escrito un artículo en cuestión que se encuentra en las páginas mencionadas y no algún otro portador de diccionario, o sea, le atribuye a Rupero los pensamientos encontrados en este artículo todo esto ha creado una revuelta después de seis días de la publicación del artículo, tanto que fue la revuelta que Graham y sus aliados llamaron a un boicot a Clee, mientras no bajaran en la publicación mencionada a lo que añadieron también al libro de Thomas Hanks Evangelio Subversivo Buenas Nuevas para Pobres, Marginados y Oprimidos, Comenta Nuevo Testamento Publicado por Clee en 2012 y este libro lo critica por este libro es que César Vidal critica tanto a Clee que aún siguen publicando esto César Vidal lo entiende, es tonto o se hace, es así de falso, es bruto, idiota, tonto como quieran, o se hace porque aquellos que saben cómo trabaja Amazon uno puede ser llamar de vuelta todos los libros pero hay gente que no los quiere vender porque ese libro, si ya lo hacen un recall los que se quedan esos libros los pueden poner mucho más caros de lo que se pudiera vender bueno entonces César Vidal siempre que pone el cómo se llama el en Amazon que si la gente si este libro aún está disponible va a estar disponible ¿por qué? porque hay vendedores independientes que no quisieron vender este libro por lo tanto César Vidal lo vi porque para el mal es vivo dice ya ven que no, 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 no eso es mentira que no hizo un recall de todo esto es imposible quitarle a una persona mercadería que ya compró y que se rehúsa regresarla es imposible entonces César si estás viendo esto come on man grow up bueno esto tengo que hablar en español madurada madurada también no seas tan tonto en tus cosas porque vos mira porque yo sé que vos en tu mente César vos hablas con gente que son que son tontos y quizás sí muchos de ellos no tienen tu tu cómo se llama tu nivel intelectual para ser el malva no tiene tu nivel intelectual entonces se cree en todo lo que es lo que sale de tu inmunda boca pero hay otros que sí sabemos cómo trabajan las cosas y por lo tanto tenemos estamos obligados por amor a la verdad a decir cómo las cosas hacen así que después de esta pausa sigo favor de notar la fecha de publicación también de esta obra dado que será útil recordarla más tarde 2012 aquí está en el artículo en protestante digital Graham hace arropero el autor del artículo y menciona todo todo versículo de la biblia que tiene que ver con la homosexualidad o la atracción sexual del mismo género Graham hace la observación que la interpretación que se le da a los versículos en cuestión no son no son los que los evangelios conservadores evangélicos conservadores tienen en mente y en eso podemos estar de acuerdo con Graham en lo que sí no se puede estar de acuerdo con Graham es con la calumnia ah pero el calumnador soy yo verdad Will acuérdate el calumnador soy yo acuérdate aunque nunca has probado cuando yo he calumniado según vos pero yo fácilmente pruebo cuando vos calumnias porque soy un chismoso la columna que le hace a Clie como casa editorial pero a Alfonso Rupero en particular a quien le atribuye los artículos en cuestión a esto solo podemos decir que Graham está montando toda una campaña de desinformación ante el pueblo de Dios con la fachada de estar defendiendo la verdad bíblica y debe arrepentirse por esta manipulación cosa que aún él no se ha arrepentido van a ver la gran zafada que hace plantea la situación en esta entrada quisiera demostrar que las aseveraciones de Graham son infundadas fraudulentas y por no decirlo difamadoras a la casa evangélica de publicación Clie se hizo una campaña aún vigente hasta la fecha bueno eso es del 2017 bueno a ver yo no sé si aún sigue boicoteando porque ya ven que él ya va a bocotear a toda la gente a Pavel indirectamente a Christian Bradillo a mí se manda a bocotear a medio mundo y por qué no decir lo difamadoras a la casa evangélica de publicación Clie se hizo una campaña aún vigente hasta la fecha de boicote contra Clie por publicar semejantes artículos y libros que promueven la homosexualidad también quisiera apuntar lo que Will Graham ha hecho contra Alfonso Ropero no es nada menos que difamación de Escarade por lo visto sin reparo aún cuando se ha comprobado más allá de la duda que Ropero no había escrito los artículos en cuestión o apoyar la homosexualidad hasta la fecha Graham y sus asociados no se han retractado y hasta el día hoy no se han retractado tampoco aunque ya se han visto algunos que han preferido no comentar más ante las pruebas provistas por Clie y Ropero el presidente de Clie Eliseo Vila Vila se ha pronunciado sobre este tema que ha sido publicado en muchos muros en Facebook y esta es parte de su respuesta ante la ecuación de Graham el libro en cuestión el de Hanks fue retirado del mercado por decisión de la Junta Electiva de Clie tan pronto tuvimos noticia del hecho y los artículos de este teólogo en el gran diccionario sustituidos de inmediato por otros autores de toda garantía como Samuel Pérez Millos y Samuel Pagán podemos ver que el libro de Hanks publicado en 2012 fue retirado del mercado por lo visto años atrás y que las copias que quedan son la única impresión que tuvo son de la única impresión que tuvo ese libro aunque él le dio segunda impresión como una y otra vez yo he visto que César Vidal quiere dar a entender entre comillas entre palabras con respecto al gran diccionario después de su primera impresión el diccionario fue editado dos veces para borrar esos cuestionables artículos como lo confirma Vila y lo podemos ver en la parte bibliográfica del libro que pueden ver en continuación aquí esto lo quisiera hacer bueno primera edición dice aquí mayo 2013 segunda edición junio 2013 o sea mayo salió en junio se dio la segunda edición donde se quitó todo eso y se siguió editando bueno hasta donde yo sé el 2014 ok entonces inmediatamente sale en mayo en junio se hace la revisión que Will estaba llamando en junio del 2013 y cuando es que hizo Will su denuncia en el 2017 tengan las fechas en cuenta Will no sabe contar o Will no sabe contar el tiempo en las fechas Graham en su comunicado no le dice al lector que en las siguientes ediciones en enfoque sobre los textos que tratan sobre la homosexualidad no son sospechosos ya repito como hemos leído de parte de Vila estos artículos fueron cambiados para conformarse más a lo que las escrituras dicen del tema la negligencia de Graham a este hecho demuestra un gran descuid de parte de alguien que ha enseñado a nivel seminario y llama a cuestión el juicio académico de Graham bueno ya me estoy haciendo igual como en este caso fui igual como un nuevo asociado de Will que me ha criticado a mí por no ser académico pero aquí sí se puede confirmar esto también el error de Graham es un buen ejemplo al resto de nosotros deserciorarnos si no existen ediciones posteriores al libro artículo al cual vamos a criticar para no ser expuestos como personas de poca capacidad académica y por qué no decirlo moral eso es inmoral el segundo argumento de Graham se centra contra Alfonso Ropero el editor general de Clear según Graham los artículos en cuestión son de la autoridad de Ropero el propio Vila al preguntársele quién escribió estos artículos en cuestión dio la siguiente respuesta artículo dice aquí pastor Edwin Núñez Ruiz pero Ropero no fue uno de los escritores de estos artículos a favor de la homosexualidad de la homosexualidad no Edwin los artículos de este liceo Vila Vila responde los artículos escribió Tom Hanks Ropero fue el coordinador y se lo pasaron pero hace años que fueron suprimidos y sustituidos hace años porque esto pasó en diciembre de 2017 y cuando fue sustituido esto en el 2013 2014 pero vamos a ver lo que dice Willito una vez más vemos a Graham desmentido y para colmo para como que no ha aprendido a leer el diccionario como es que no sé ojalá que ahora que haces la tesis lo mejor es los que tienen acceso al diccionario notarán que al final de los largos artículos existe una breve bibliografía por la cual el lector podrá seguir leyendo el tema a más profundidad como también el nombre del autor del artículo una vez más vemos como Graham tiene un gran descuido al no tomar en cuenta esas peculiaridades del diccionario Graham asumió que el artículo era autoría de Ropero pero Vila lo desmiente y aún así no vemos disculpas alguna de Graham Ropero Will no te has disculpado hasta el día de hoy se preguntarán por qué mencioné a Donald Trump en el título de esta entrada sencillamente Graham parece haber tomado esta última movida suya del libro de Trump si se recuerdan Trump acusó a Obama de no ser nacido en USA en Estados Unidos y pidió por años que Obama produjera su partida de nacimiento a la que también dio a entender que sería falsa esto ocurrió por muchos años hasta el día que el presidente Obama mostró su partida de nacimiento al mundo a lo que Trump se atribuyó a sí mismo que el presidente hubiera hecho a sí mismo que el presidente hubiera hecho tal cosa aún se reporta que el mes pasado Trump ha revivido la tal narrativa para que su base apoye más sus causas a pesar de haberla rechazado el año pasado tanto Graham como Trump trabajan con lo que Kenyon Conway acuñó como hechos alternativos y esto es cierto Will es parte de Alternative Facts ¿remember Will? when Kenyon Conway said that in front of the house the White House loan we go by alternative facts hechos alternativos a lo que esto se refiere es un ser sumamente es un ser sumamente selectivo con la información que se dará al público para alcanzar un fin despredispuesto por el que ofrece dicha información en otros casos es también lo que pasa con Graham toma un hecho que es de acuerdo común la posición de que la vida de la vida afecta la homosexualidad y la usa para desprestigiar a un grupo de personas movimientos o pensamientos del cual no se está de acuerdo hemos podido ver este problema de fuentes que no se hacen que se hacen pasar como de información pero difunden las falsas solo noticias falsas que harán al creyente sentirse mejor como esa noticia que la NASA descubrió que la Biblia tiene la razón por ejemplo quiero ver quiero ver quiero ver aquí no salgo yo aquí está ahí estoy yo chiquito ya voy a terminar pero me acuerdo que no yo este problema lo vemos también muy marcado en lugares de internet como coalición por el evangelio esclavos de Jesucristo o en el caso del evangelio puro yo eso sí quiero aclarar Esaú Mejía ha mejorado mucho eso sí eso sí Esaú Mejía ha mejorado mucho no estoy de acuerdo con él muchas cosas pero en esto sí ha mejorado mucho creo que voy a tener que editar esto este último llega a publicar hay un video donde el conocido Sostra Vidal también culpa a Clia de promover la homosexualidad en sus publicaciones y yo creo vos Esaú que vos ves mis videos también creo que sería bueno arreglar eso porque eso es mentira podemos apreciar que el problema de investigar los hechos y presentárselos al pueblo cristiano no son limitados a Will Graham en sí ninguno de los mencionados al parecer tiene personal periodístico para pasar a revisar dichas publicaciones dicho sea de paso también vive la libre como debe ser lo mencionó abajo como tampoco protestante digital que pasó tan ligeramente la ecuación de Graham para luego tener que aclararse como veremos después sí en esos tiempos un protestante digital no era tan bueno en este sentido no sé yo me acuerdo que uno de ellos sacó un diplomado en periodismo después de toda la explicación dada por Vila y luego por ropero en un largo artículo y ahí están links si ustedes lo quieren ver Will yo no sé si el link trabaja pero está Will Graham se atribuye que por su publicación y boycott clie y ropero han en otras palabras regresado al redil esto lo publicado por Graham en su página de Facebook es que no tengo acceso creo que no tengo acceso pero esto fue hace años aún tenía acceso por eso sobre el bocote contra clie hermanos hoy tenemos dos muy buenas noticias que comentaron sobre el bocote contra clie uno clie ha descatalogado la primera edición de diccionario de ropero y tallería modificando la entrada de ropero sobre la homosexualidad estupendo un momento ropero primero no escribió eso segundo no lo hizo la primera edición fue descatalogada o revisada desde el 2013 miren que cara es Pablo es Will Will es tan hipócrita y Will si lo estás viendo sabes que te voy a hacer sentar a tu esposa a la par y porque es la única persona que quizás puedes oír y diga mira Will de plano y la regaste hace un video disculpándote yo te recomiendo que hagas un video hincado en como se llama con maicillo en Salvador lo que le dan a las palomas hincado y con dos ladrillos así por una hora y ahí ahí te creemos que estás arrepentido dos estupendo dice bueno sobre la moneda estupendo dos Clea también ha descatalogado el tomo del evangelio subversivo del teólogo pro el MGTV veía de Thomas Hanks fabuloso eso pero por qué oiga el único libro pues que sigue preocupándome es el catálogo es el tomo liberal de Máximo García descubrí la palabra 2016 el libro se trata de un ataque brutal contra la autoridad de la palabra bueno o sea el chantaje ok se acuerdan lo que yo les conté lo que hizo con mis videos Will hace exactamente lo mismo siempre ha hecho esto siempre le he hecho esto a la gente y a las instituciones a todo donde está él trata de agarrar algo y después trata de agarrar otra cosa ese es el modo superando de Will Graham si la dice bueno si la junta de CLIA está comprometida con las convicciones claves de la fe evangélica como bien ha dicho ayer su presidente Liceo Vila entendemos que no tardarán en descatalogar el libro de García de la misma forma que han hecho con los tomos de Rupero y Hanks una vez más Rupero no hizo ese artículo semejante bruto una vez quitado el libro entraremos estaremos encantados de parar el boicot mira fíjate de que CLIA bueno como nunca se sacó ese otro libro entonces vos nunca nunca paraste el boicot CLIA siguió CLIA siguió y CLIA estaba más grande y eso es lo que a vos y a César les enoja pero bueno y esta fue la primera vez que yo tuve que ver algo con CLIA esta fue la primera vez que yo tuve que ver algo con CLIA nunca yo solamente había comprado libros quizás recomendado uno que otro pero esta fue la primera vez que directamente tuve que ver con CLIA una vez quitado el libro estaremos encantados de parar el boicot de parar vos quizás no lo paraste o compraste más libros de CLIA enseñanos enseñanos algún libro de CLIA que hayas comprado en el último año y devolver a animar a nuestros contactos a comprar con CLIA un ministerio fundado para apoyar el protesto de un conservador ya no tenemos nada en contra de CLIA así ni vos te la crees pero si tenemos bien opuestos a la teología liberal que ya se trata de una negación del criterismo también lo tuyo porque sabes que lo tuyo es un criterismo paralelo que vos estás creando no solamente vos sino que todo este movimiento de MacArthur y toda esta gente de todos los que vos seguís son un cristianismo paralelo que está muriendo es lo bueno que está muriendo y después voy a hacer un video ya para YouTube para aquellos que estén interesados donde voy a dar cómo ha cambiado Estados Unidos y por eso que ellos están cambiando su forma de llegar a cosas y por eso que aún los seminarios están cambiando porque la iglesia el 56% de la iglesia si no me equivoco son de 50 para abajo entonces la mayoría de gente no va a tener dinero ni para mandar a su pastor al seminario por eso que están cambiando la forma de hacer seminario algo acelerado y más barato pero ese es otro video que después eso va a ser importantísimo para nosotros saber estamos a la espera os mantendremos al tanto que si hubiera algún cambio en el catálogo con respecto al tomo de García que sean tres buenas noticias y ahí sale y como siempre se recuerda de las fechas que les mencioné al principio vemos a Brian se atribuye los cambios en el diccionario y a la puesta fuera de circulación del libro de Hanks a él y a su compañía de boicot como pudimos ver Clee cambió las entradas de ahí hay un problema de Hanks aún al parecer Graham no se ha dado cuenta a pesar de la aclaración de Avila de Avila mejor dicho ahí o ignora la aclaración para seguir con su narrativa en el 2014 no en la recién campaña boicot de Graham que fue en el 2017 lo otro evangelio subversivo lleva años de estar descatalogado sobre la autoría de los artículos aunque protestante digital ha tratado de mostrar que es ropero el autor de ellos ya en la tercera edición debemos de tomar en cuenta lo dicho por Avila bueno pero como pero para colmo después de culpar a ropero de progresista liberal al darse cuenta de la realidad y ropero explicarse la respuesta de Graham es una de las más majaderas que he visto en mi vida otra buena noticia dice Graham el doctor Alfonso Ropero de Versosa ha confirmado públicamente que públicamente hoy que está en contra de homosexualidad gracias por la creación hermano te mando un fuerte abrazo si después de decirle de todo yo por eso yo te he dicho de todo yo no te puedo decir te mando un fuerte abrazo o ser hipócrita como Santiago hey saludos yo no soy así yo te digo sos hipócrita sos mentiroso calumniador todo porque lo sos y lo siento decírtelo yo no te voy a decir que te amo te amo para que te repitas yo lo que quiero que te repitas que sea restaurado y todo eso pero yo no te voy a decir te amo hermano yo no soy teatral a veces lo he tratado de hacer pero no me sale saludo la pregunta es simple Dios apruebe el homosexualismo si o no porque dice este Eder Pérez Nerín le preguntó y aquí si quieren verlo bien lo pueden ir a ver a mi página yo reprueba la impiedad en todas sus formas incluida la homosexual me dice que ningún varón que se acueste con varón como si fuera como mujer entrará en los reinos cielos bueno en lo personal con un hermano así mejor lejos que cerca como le llamo como le dice hermano dice Will hermano te mando un fuerte abrazo lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer Brian es pedirle lo que tiene que hacer Brian es pedirle una disculpa y fíjense que ahí tengo bastantes errores de ortografía me estoy fijando una disculpa primeramente no solo aquí pero personalmente ropero y solo entonces se le creerá algún signo de afecto que a estas alturas son muy difíciles de creer finalmente ahora que según él ha conseguido su fin original es una demanda más que es el banear el libro y el banear ahora que aprendí más español es con B grande otro libro otra vez de Máximo García descubrí la palabra en 2016 esto a mi parecer parece más como un secuestro el secuestrador en el caso de Graham y es lo que me hizo a mí al ver que los afectados atienden sus demandas sigue demandando más pero en el caso de Graham se está engañando a sí mismo y a sus lectores pues no se le ha otorgado ninguna concesión o demanda hecha las cosas que él quiere pretender hacer creer a sus seguidores es que son el fruto de su boicot ya son cosas hechas años atrás con tal imaginación engañosa ¿cómo se puede razonar o negociar? es un psicópata luego ¿cuál será su próximo libro que si no se retira de circulación amenazará con un boicot? Graham se ha hecho en una especie de terrorista evangélico y aquí está una especie de terrorista evangélico Graham es un síntoma de la era de Trump ya pasó Trump pero la gente siguió en el cual la verdad y los hechos valen poco y lo que se busca es más bien emocionar a la masa y que esta sirve para apoyar la narrativa que se está implantando Will Lander por eso te puse esa cosa yo sé Will que no te gustó por eso que me incluiste en esto yo sabía que ibas a decir algo ibas a poner algo pero mirad a Boyce y mirad a vos mismo es que sos como exactamente como ese carácter ahí en The Boyce y esto no le estoy haciendo reclamar The Boyce The Boyce es bien crass en inglés es bien crudo malas palabras sexualidad hasta decir no pero acuérdense en el primer en la primera season donde el tipo va donde Homelander está hasta bautizando gente él es evangélico y y uno de los tipos de que está ahí también el evangelista el mero el mero es homosexual y y estas cosas pasan pero a mí me acuerdo lo de Mark Driscoll que que está todo bien bonito y de repente Homelander empieza a dicen en mis países a putear empiezan a a tratar con palabras obesas a todo el mundo después después que se da vuelta y se va atrás del escenario empieza a decir cosas horribles y así salió que es Mark Driscoll y otros que cómo es que puede la gente estar el señor bendiciendo la gente cayendo o bautizándose o lo que sea y me llama la atención que que fue un evento de bautismo donde se 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 dijo de que eso lo quiso Mark Driscoll aquellos que no conocen Mark Driscoll fue el más grande predicador o pastor de los primeros de los por 14 16 años allá en Estados Unidos en los años 2000 aún Piper dijo que le gustaba la teología de Mark Driscoll y y ha sido un solo desastre ahora tiene un inglés de 3000 personas igual allá en Scott de Arizona pero en fin y Mark Driscoll dice que después se enojó y después de que ya no tenían camisas blancas para seguir bautizando gente fue atrás y dijo F esto F lo otro porque son F F de todo lo que es en inglés las palabras todo y la gente se quedó pero porque supuestamente estaba haciendo algo que el bautismo algo espiritual y de repente se da vuelta y empieza a decir todo eso entonces Homelander hace lo mismo Will hace lo mismo en otras cosas porque yo no sé todo lo que hace Wilma pero no sé alguien quiera decir alguien quiera hacer un video y darnos a entender todo eso pero en fin por eso es que te dije eso es el Homelander Will vos sos igual a él y yo y sabes que por eso es que yo vi The Boys específicamente por vos porque mi hijo ok The Boys ok una vez la primera vez que yo vi a Homelander este va a ser como Superman y empezó a ser como era manipulador que se tenía que hacer las cosas como él decía y dice no este se parece a Will dije yo y ahora ya termina la season 3 la temporada 3 y estoy más que convencido por eso por eso hizo eso yo vi Homelander en voz y por eso te digo hay que tener cuidado Will a veces la vida o mejor dicho la televisión es más real es más real de lo que de lo que se espera y y también ve hace verse las cosas como son en fin yo en mi país cuando era pequeño me acuerdo que cuando en una cosa que muestran también en la tercera en la tercera season la tercera temporada enseñan que en Nicaragua están peleando y todo eso yo le dije a mi hijo yo paso por eso en una cosa donde están todos en los 80 están los superhéroes yo paso en cosas así así que porque yo sé que pueden decir oh mira lo que están viendo los boys que cristiano yo he visto otra Will yo he visto cosas peores en vida real que eso he visto gente que le meten balazos en la cabeza bueno en fin ya estoy ya también estoy hasta este punto porque yo sé que de todos se agarran para atacar como hemos apreciado como los que trabajan con Trump Trump crea hechos alternativos que llevan a los lectores que dependen de lo que él dice a equivocadas conclusiones por lo visto que no le gusta que personas como yo le llamen la atención dado que ya no puede ya no puedo ni comentar ni dar likes ah sí ya me había ya me había colocado en su página de Facebook esto está en su derecho de moderar su página como se comporta como se comporta pero se comporta como Antonio Bolain David Diamond Jorge Montoya y fíjense ah Jorge Montoya ya me acordé quién es y todo yo no me acordaba y todo eso que se atribuye a sí mismo ser paladino de la verdad y supieron que Montoya salió con otra mujer salió que había se casó de vuelta en Costa Rica para estar casado en Estados Unidos ah es un solo relajo y todo eso se atribuye a sí mismo ser paladino de la verdad pero como hemos podido apreciar podemos preguntar con toda libertad cuál verdad creen ellos que defienden yo les invito a que vengan que compartan este yo estoy como Wilma que compartan esto y que desemascaremos a Wilma un poco ok vamos a ver comentarios si es que hay aquí hay unas cuantas aquí hay unas cuantas cosas había una cosa más que quería mostrar pero esta es mi Facebook quiero mostrar esto quiero mostrar esto esto de mi Facebook para que la gente vea vamos a ver cuando lo puse esto aquí está voy a poner esto aquí aquí para que lo vean aquí está lo que dije acerca de Homelander y Will va a ser más grande ahí está Homelander elige tu héroe elige tu héroe entonces Homelander Will Willander yo no sé si esto es así yo no yo no sé cómo podemos decir cosas y ser terroristas evangélicos psicópatas evangélicos esto a mí me deja bien tremendo dice youtuber dice Vilena dice el problema con Will con gente con Will es que como le llamamos a mi país ladra y ladra para ver si uno cae en el anzuelo es un hombre que provoca en vez de enfocarse en lo que hace en vez de sí bueno es provocador en inglés de nada sirve el nivel intelectual si lo utiliza para destrozar a los demás si quiere pasar por los demás dará cuenta Dios dice es triste mediocre ver como personas con este nivel andan andan atacando por los por los por las santas alberjas van perdiendo creibilidad y aún peor en el ámbito teológico excelente Luis saludos feliz año nuevo sí Luis entre ellos compartían fotos de mujeres en mis nudos según Santiago Alarcón esto no lo dije yo esto no lo dije yo Luis Antonio Herrera miren ya es cierto bueno que se va a hacer 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 por eso cuando yo digo cuando yo digo yo sé cosas no las digo porque hay gente que tiene familia hay gente que tiene que hace mucho bien pero hay otra gente que es mala que es mala y que y que encubre y todo eso todos todos estamos todos estamos en peligro de caer todos estamos en peligro de de cómo se llama de todos estamos en peligro de cómo se llama de estar mal pero el problema es este cuando enfatizamos mucho algo creo que quizás nosotros tenemos el problema jimmy swagger se acuerdan ustedes la nueva generación no se acuerda pero yo sí me acuerdo el ese sí que fue más grande predicador que washer y toda esta gente ese sí pudo predicarle a más de medio planeta también lo que pasó entonces mis hermanos no yo no llamo un boicot a will tengo tres minutos más para hablar yo no llamo a un boicot a will no yo no me gustan los boicots hasta tienen que hacer algo muy grande para hacer eso pueden ver que aún que aún publica libros de macartur aún yo qué voy a hacer yo no puedo decir cómo yo llevo en su negocio pero will si se siente la libertad de decirle a la gente qué hacer y qué no hacer hemos visto cómo miente cómo confabula todo lo que él hace y no solamente en el 2017 hasta el hasta ahora ahora que para mí es segundo de enero 1.27pm de la tarde aquí en Australia del 2023 sigue igual no ha cambiado sigue con sus mañas sigue con sus con sus sus chismes moviendo a la gente que ataque a otro queremos un mejor will ground para el 2023 will yo sé que vos has conocido al señor de alguna forma yo sé que el señor has conocido yo sé que el señor hemos conocido al señor de alguna forma yo sé que vos vos me acuerdo cuando cuando uno de algunos de tus estudiantes en el seminario de la asamblea de dios que vos llorabas y cuando dando la clase y y y dando la y diciendo de que creías en el en el rapto pretribucional eso es otra cosa pero pero que vos decías que la gente tenía que ser salva que dios amaba a todo el mundo y de repente te diste vuelta y no solo ama a los que vos amas para más para casualidad solo los que vos amas son los que vos aprobas solo eso dios ama y este y este video no sé si lo voy a poner en no sé si lo voy a poner en youtube pero pero este video primero lo quiero sacar en facebook yo sé yo sé que es maniqueo porque porque yo quiero ver si vos recapacitas si yo te molesto te molesto porque te estoy tratando de encaminar a que a que como se llama recapacites en algo bueno recapacitas te vas a encontrar a la gente manda gente en contra de ellos acuérdate a jay jay algo así se llama ese hombre que ese es homosexual acuérdate lo que él dijo que por vos a él lo estaban atacando y vení vos y y y te hace la víctima es feo decirlo pero eso es mariconeo o sea hablando en en la como se llama en la en el hablar de la calle vos no sos suficientemente hombre para para afrontar lo que hubimos en brazos ataque a otra gente ataque a mi persona yo me acuerdo cuando yo me levanto y esto está pero relleno de comentarios yo dije que pasa Will escribió algo Will mencionó algo pero yo no me pongo a decir ay miren esa es tu forma de ser ese es tu modo superandos muy diferente al mí hermanos si creen que todo esto lo que he hecho es verdad y miren han podido ver todas las pruebas denme un like aquí en facebook en este video más viral deje su comentario si lo puede dejar después páseselo a Will Will me tiene bloqueado pero Will ve todo lo que yo digo me desbloquea por un rato va a ver hablo de mí boom me voy o le dice a alguien y boom verdad entonces oremos por Will oremos por Will oremos por Will a mí me cuesta ahora por Will no lo mío o me cuesta ahora por MacArthur pero esa es parte de la esa es parte de la disciplina cristiana orar por lo que os persiguen yo hago videos por lo que me persiguen pero orar por lo que os persiguen Will persigue a medio mundo porque esa es la gente que le gusta que lo busca a él si cambiara a Will no tuviera tantos seguidores pero tuviera a Dios de su lado pero como la cosa no es así que le bendiga hermanos exacto yo busco en su propia gloria yo en este vasque yo meto a Will a Gutiérrez a Santiago a muchos otros pero yo por eso lo quise hacer aquí en en como se llama en esto porque más tarde tengo que hacer los videos que voy a comenzar este año enseñando la historia de la iglesia acuérdense que aquellos que quieran apuntarse a eso en YouTube y aquí es mi propio yo no lo estoy diciendo yo le voy a decir lo que quiero hacer 5 dólares para ser miembro de mi canal de YouTube y al menos 2 videos a la semana para para que ustedes aprendan historia de la iglesia también aquellos que no estén suscritos también voy a poner un video pero no va a ser tanto los que estén suscritos van a tener acceso a 2 entonces eso es lo que yo les insto a que aprendamos juntos y saben por qué porque necesito una computadora nueva entonces ayúdenme a hacer esto para poder seguir haciendo contenido que les va a edificar para su conocimiento bíblico no para estas cosas vanas y triviales porque en 100 años quién se va a acordar pero para su conocimiento bíblico para su formación teológica que eso es lo que yo quiero que mi canal se vaya poniendo pero también tengo el derecho también tengo el derecho aunque Jaime yo sé que Jaime de vuelta te voy a mencionar no será no será que le estás dando más publicidad a este tipo a este tipo de denuncias estás cayendo en sus redes mejor dedícate a lo suyo que es la teología a lo tuyo que es la teología a los libros recomendaciones etcétera no yo también creo que tengo derecho de de responder ¿vea? y también de demostrar que Will no es lo que él dice que es pero que hay tiempo para enmendar de que le pide perdón a Ropero no solamente que lo felicite que le pida perdón que pida perdón a Clie y que pida perdón al resto de nosotros también por Alternative Facts que le bendiga a mis hermanos y hasta la próxima